Música Bueno, iniciando esta experiencia de manera espectacular, la iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación, muy acompañada por nosotros, muy acompañada por los municipios, porque este camión que hace su primer gira por el país se inicia acá en Misiones, particularmente en Iguazú, y luego va a otras 5 o 6 localidades, con la idea de que desde la educación convoquemos a lo mejor que tengamos en cada lugar, en expresiones de arte, en expresiones de la cultura, y podamos mostrar no solo los valores locales y que la gente lo pueda apreciar, sino también mostrar una idea de escuela que justamente está buscando inducir, provocar que ese espacio escolar se enriquezca con las expresiones artísticas, con lo mejor que tengamos para mostrar nuestra cultura a través de alguna de sus expresiones. Así que un buen inicio acá en Iguazú. Recomendamos que sigan la agenda, el camión luego va a Puerto Rico. Se va a ir a medida que se traslade de lugar a lugar, seguramente enriqueciendo en presentaciones, en público, no solo los chicos de la escuela que acompañen la familia, que acompañen los papás, que acompañen los vecinos. Agradecemos a todo el equipo que lo hace posible, agradecemos particularmente a los municipios que nos dan los espacios más toda la logística para que lo podamos lograr, y fundamentalmente festejamos este homenaje a los niños, a los jóvenes que a través de estas formas que hemos encontrado de mostrar lo que saben hacer, se muestran ante la sociedad con toda su alegría, con toda su fuerza, con su creatividad. La escuela es esto, es una muestra de lo que es la escuela, la escuela y la sociedad integrada es lo mejor que nos puede pasar. Ministro, recién vimos una obra realizada por un grupo teatral de misiones, también estuvo en la Feria del Libro, ¿cómo ve la participación de los misioneros en tantas actividades que también impulsa la Nación? Extraordinaria, la verdad es que a la gente del grupo Pitangán Flor les dije, muchachos, les tengo que confesar que nunca los había visto y son realmente buenos, como son buenos grupos musicales, grupos de titiritero, otros grupos de teatro, tenemos de todo. Y la verdad es que a veces no tenemos lugares, espacios propicios para empezar a mostrar lo que tenemos, vamos a fomentar, este va a ser uno de ellos. Vengo efectivamente, hoy justamente llego de Buenos Aires, de haberme sentido orgulloso de acompañar no solo a los 10 escritores que presentaron una gama variada de estilos, ahí tuvimos libros con orientación académica, científica, cuento, fantasía, historia, con una calidad extraordinaria, sino otros tantos autores que también mostraron sus libros en la Feria y la verdad es que Misiones, a pesar de su juventud, es una provincia que por su diversidad, que por su rica historia, que por su rica naturaleza permite la expresión de diferentes expresiones del arte, de la cultura que valen la pena ser fomentadas, que el Estado va a acompañar, que la educación que siempre está atrás de todo va a estar presente y en buena hora que así sea, vamos a seguir fomentando estas cosas y le pedimos a la gente que nos acompañe. Gracias.